Hola mi bella familia, continuamos con nuestros especiales de navidad, con los canales más hermosos y más bellos que pueden existir en YouTube. Te invito, mañana 5 de la tarde, hora Obregón, 8 de la noche, hora Colombia. No me falles, te espero, te encantará, te robará el corazón. Bye.